Seguimos en política. El Partido de la Liberación Dominicana convocó a su comité político para el martes 5 de julio a las 7 de la noche. Se trata de la segunda convocatoria del comité político después de las elecciones. El principal órgano de decisión del partido del PLD y el partido de gobierno no se ha vuelto a reunir desde el 15 de febrero pasado. Intentó hacerlo el 13 de junio, pero se decidió convocar oficialmente para el pasado 20 de junio, lo que no fue posible tampoco porque el expresidente Leónel Fernández tenía una agenda internacional en Colombia.